¡Hola! ¿Sabes lo que es la política regional de la Unión Europea? ¿Te has preguntado alguna vez la necesidad de que la Unión Europea tenga una política regional? ¿Sabes cuáles son sus objetivos y si cuenta con los apoyos financieros suficientes para conseguirlos? ¿Conoces cuáles son las regiones de la Unión Europea que pueden verse beneficiadas por las ayudas de su política regional? Mi nombre es Rocío Peña Vázquez, soy profesora titular de la Universidad de La Laguna en Tenerife, España y voy a darte respuestas a estas y a otras preguntas relacionadas con la política regional de la Unión Europea. La política regional o también denominada la política de cohesión de la Unión Europea es una política de inversiones destinada a reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales existentes entre las regiones de Europa sobre la base del denominado principio de solidaridad de la Unión Europea. La mayor parte de las ayudas de la política de cohesión se concentran en los países y las regiones europeas menos desarrolladas para ayudarles a reducir precisamente las diferencias económicas, sociales y territoriales existentes entre ellos. Es por ello que su presupuesto es el segundo en importancia tras el correspondiente a la política agrícola común, la PAC y proporciona ayudas directas a proyectos sobre el terreno, promoviendo la creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Estas inversiones en proyectos lo que hacen es apoyar la consecución de los objetivos de la denominada Estrategia Europea 2020. ¿Pero es realmente necesaria una política de cohesión de la Unión Europea? La Unión Europea se caracteriza por su diversidad no sólo entre los Estados miembros sino también dentro de estos. Aunque las disparidades económicas y sociales entre países de la Unión Europea se acentuaron sobre todo tras su ampliación de 2004 con la incorporación de los denominados países Pecos, países de la Europa Central y Oriental más Chipre, las diferencias a nivel regional resultaron ser aún mayores. Si nos centramos en comparar el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, el PIB per cápita por regiones, las diferencias son enormes entre las regiones más ricas como la de Londres y Luxemburgo y por ejemplo la región más pobre de Bulgaria. El PIB per cápita más elevado se suele registrar en las regiones de los países escandinavos, los Países Bajos, Alemania y varias regiones de Italia, los que aparecen en color verde y amarillo en el mapa. Y el PIB per cápita más bajo se suele observar en los países de Europa Central y Oriental, es decir, aquellos que están en color rojo en el mismo mapa. Si nos centramos en analizar las cifras relativas al desempleo, éste varía considerablemente también no sólo a nivel de estados miembros, sino además a nivel regional. Las tasas de desempleo más elevadas a nivel regional se registran en España, Portugal, Grecia, Irlanda, sur de Italia y los estados bálticos, países afectados por la última crisis económica. Sin embargo, el desempleo es mínimo en las regiones de Austria y en gran parte de Alemania. Y si atendemos a las diferencias existentes en educación superior, el porcentaje más elevado de personas que tienen estudios superiores se registra en el Reino Unido, Irlanda y Finlandia y el más bajo en Portugal, el sur de Italia y Rumanía. Estas marcadas disparidades entre las regiones europeas ponen en peligro dos políticas de crecimiento fundamentales de la Unión Europea, que son el mercado interior y la unión monetaria, lo que hace que sea la política regional, es decir, la política de cohesión, la que más ponga en práctica la estrategia 2020 de Europa, cuya finalidad es el logro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Sin embargo, no debemos olvidar que la política regional, desde sus orígenes, siempre ha tratado de ayudar a disminuir las diferencias existentes entre las distintas regiones de la Unión Europea. Ya en el preámbulo del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, también denominado Tratado de Roma de 1957, se hablaba de la necesidad de reforzar la unidad de sus economías y garantizar su desarrollo armonioso mediante la reducción de las diferencias existentes entre las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Objetivo este que se ha visto reforzado con el Tratado de Lisboa actualmente en vigor desde el 2010. Si quieres conocer algo más sobre la política regional, no te pierdas el segundo vídeo.